La policía de North Little Rock necesita de la ayuda de la comunidad para identificar a los sospechosos que aparecen en el video, quienes robaron un paquete de un apartamento localizado en el 2401 Lakeview. Cualquier persona con información comuníquese con el detective Dallas al 501-975-8770. Recuerde que puede permanecer en el anonimato. Además, las autoridades recuerdan que pueden denunciar cualquier actividad sospechosa en sus vecindarios, en especial en esta fecha donde aumentan los envíos de paquete a los hogares por la Navidad.